Llamarles gracias amigos de San Pablo XXV La Autoportativa Que te gana El que dice mucho No podrás pegarlo Mi cariño Sufriste amar Y yo pedí mi vida Sin pedirte nada Por lo que ganaba Deciste y lloraba Por lo sufrí De esa vida Y un tiempo en el espejo Y un tiempo en el corazón Y a pesar de todo Y yo te sigo amando No sabes cuándo Te podré olvidar No sabes cuándo Te podré olvidar No sabes cuándo Te podré olvidar Era una aventura No me tocó No jabás El calinario Tengo un pescado No me tocó Y yo te voy a caer Ay, el perfil De esos besos Creo que te cuando das todo En el mar Anticelo, en el hijo La rima, San Miguel Arcángel Esta noche, en San Miguel de Indiapá Eres una pata, Dios verá Conocí a mi, esto es de San Miguel de Indiapá Y ese juez de estrés me adorbe de encontrar Y a pesar de todo lo yo desnudo Y a pesar de todo lo yo desnudo ¿Quién sabe cuánto es el pobre de vida? ilusionado estaba yo contigo volviendo como un chiquita muy bien para tu despedida era una aventura yo que tu amas por cuando ya no te joven caminante caminante candidate cuando esta el aplauso venga el aplauso para el amigo de la vaca venga el aplauso mis amigos aquí estamos regalando floritos que estiramos para la banda y ron de los amigos de la vaca Gracias a Dios, hoy vamos a estar contorniendo micrófonos con los amigos Chichos de Tercután. Bueno, mis amigos, mi presento, y nombre de espina, Oscar Ayala, mi nombre del mundo fantástico, el rey de O, y el ritmo de Zimbabá. Un aplauso para el panel, a mi gente, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Gracias a Dios, mis amigos, pues en este momento vamos a dar inicio. Ya estoy en salida, ya están los amigos devederos, ya están los jinetes, vayanse preparando mis amigos jinetes, estamos en espera del amigo Chichos que comiente el ambiente de trabajo. De verdad, su senado, ya también voy a mencionar a los amigos de la autoridad, allá para el señor presidente principal, Jesús Hernández Luis. Vamos a invitarlo para que nos acompañe al centro de la liga, por favor. Fuente el aplauso, el aplauso al señor Francisco García Cruz Único Municipal, también para que nos acompañe viendo a su público, por favor. A la señora María Luis Vázquez, presidente.